La primera vía del cine, ¿cuál es? ¿Cuál es la primera vía del cine? Con vía se refiere a forma de verla. De ser, sí. A la forma de ser, el sendero, el... ¿Visual? No, no, siempre visual, claro. Pero la primera vía del cine. Ya lo vimos. ¿Usted se refiere a lo que hablamos los otros días en el... Bueno, creo que fue hace un mes en el Cine Club? Ajá. Era como autor, ¿no era? La primera vía del cine y la vía de los Lumière. Ah, ok, ok. Que es entonces el documental. Es el registro de la realidad. Eso ahora hablamos de dónde viene. La segunda vía, ¿cuál es? No es la de... El que hizo lo de los bomberos, que produjo la... La de Mellier, ajá. Eso. Que es la vía de la ficción, la vía de... Que es la de más graciosa. Ese no fue Edwin, ese Porter. El de los bomberos es Porter, pero Porter copia a Mellier. A Mellier, es verdad. Porter y Mellier trabajan... Son cortos, juegan con el espacio, hacen una... Bueno, vimos muchos cines primitivos. Vimos muchos cines primitivos. Tenía esas características. Que luego vamos a ver, cada vía es por separado. Esto puede ser, si no lo comentan, lo que decide es la gente. O puede ser, cine de ficción, lo que decide, por ejemplo, Fritz Lang o Gischke. Es un cine en el que lo que está ocurriendo es totalmente inventado. Entonces, ¿cómo te definirían la primera vía? Ah, porque aquella es que... La de la muestra de la realidad. Ajá, la de la volumía. Así es como te dijo, profe. Mostrando la... La cotidianidad de las personas. Exacto, la muestra de la realidad. Dice Jure, que tiene la boca llena. La presentación de la realidad. Y no recuerdo cuál fue que dijo... Que es una ventana a la cotidianidad. O sea, si la primera vía es, es abrir una ventana al mundo. Para ver que el mundo nos muestra. Entonces, eso lleva a Flagerti a ser interesante. Bueno, me voy al norte. A grabar a los esquemales. Dice, Buñuel, ¿cómo yo hago interesante? Me voy a un campo, campo, campo en España. Donde la gente vive como si fuera de la edad de piedra. Dice, ay, dice... Berto, bueno, yo quiero hablar de la vida del hombre moderno. Pero, ¿cómo lo cuento? ¿Qué sería interesante? ¿Qué lo hace novedoso? Pues si él le pone la historia del cine también. Cuida con los efectos especiales, con el movimiento y todo eso. Esa vía sigue siendo, hoy por hoy, que pueden comprobarlo con Netflix, se hacen más documentales que películas de fichas. Esa vía sigue siendo la que más produce. En la cotidianidad entra lo que son los roles de género. Porque al principio del filme, lo que se enseñaba mucho era, ellos pecando. Siempre como había ese cambio de plano. Igual que ahora, los documentales trabajan mucho sobre lo que es la justicia social, contra el racismo, el problema climático. El documentalista siempre ha tenido esa mirada. Entonces, hoy tenemos el problema sanitario, la gran pandemia. Pero sigue igual el problema ambiental, los problemas sociales siguen iguales. Por eso la gente se está cubriendo con mascarilla y por eso la protestan. Los documentales están trabajando sobre eso. Por eso no van a los cines. Porque la gente no paga dinero para que les descuenten su vida. Si los problemas sociales, les decimos en el cine dominicano. Entonces tú tienes problemas sobre el embarazo, tú tienes documentales sobre el embarazo juvenil, sobre el maltrato de las mujeres, sobre el problema del racismo. Tú tienes una locura como el Tiger King. Es una locura, pero qué locura. No sé si ya han comenzado a ver. Pero tú tienes otros documentales sobre el videojuego. Pero, ¿por qué? Porque millones de personas juegan videojuegos. Dice, cada película tiene un documental. Siempre hay un behind the scenes. Y se produce mucho más. ¿Qué ocurre en nuestro país? No, pero eso lo vamos a ver más adelante. ¿Por qué en nuestro país no hay una cultura documentalista? Eso viene más adelante. Sí, literalmente. Se hacen documentales de las enfermedades sexuales, de las locuras sexuales. Cada deporte tiene su documental. El deporte, hasta el ajedrez, tiene su documental. Profe, que ahora que tú lo mencionas, me recordó que, yo no sé si aquí, me imagino que, todito han visto la casa de papel. Bueno, ellos, después de la última temporada que sacaron, hicieron como un behind the scenes. ¿Así? Y esa vaina, o sea, ellos decían cosas como tan interesantes. Más para nosotros, por ejemplo, que estamos estudiando cine audiovisual. ¿Qué tú te quedabas como que, y de verdad ellos hicieron eso? Sí, probablemente el documental sea más interesante que la serie. Porque la serie, al ser tan larga, tiene que alargar las historias. Entonces el documental puede concentrarse más en algo. Y bien hecho, sí. ¿Existirá algún tema del que no haya documental? Sí, sí. Temas que no son conocidos. Por ejemplo, yo hablando con personas muy cultas. Se enteran, que, me entero que no sabían lo que era el amanecer púrpura. O sea, si tú tratas ese tema, vas a encontrar textos, porque sí, lo que sí hay es libros sobre todo. Pero la gente no sabe lo que es. Entonces tú comienzas a hablar por ahí y te vas a encontrar. Sí, yo sé. Yo sé a Rafael. Pero no me va a dejar la intriga de qué es. Sí, ya sí, si lo buscas en Google sí, no vas a encontrar probablemente. Pero bueno, yo hablaba hace un tiempo y la gente no sabía lo que era. Lo que pasa es que todavía en internet le queda por alcanzar las bibliotecas antiguas. Le queda todavía un poquito. Ya lo está alcanzando casi, pero le queda. Que tú puedes encontrar en un libro, cosas que todavía no están en internet. Ya van llegando. De aquí, me imagino que en 2024, si hay 2024, no alcanzará. O sea, como tres años. ¿Cómo así que si hay 2024? Sí, sí. No sé si leyeron a Noam Chomsky ayer. Pero por hoy quizá lo lean. Le publico un artículo. Bien interesante, bien interesante. Mira, se está tomando el antídoto. De menos que tiró ahorita. Después vamos a ver si es pretencioso o bonito en lo comentario. La primera vía. La vida. Entonces, vamos a ver una cosa bien interesante que ocurre. Hay personas que hacen del documental un diario. Porque dicen, si es la cotidianidad, mi vida es cotidiana. Entonces, déjame contarme. Y son los comentarios muy interesantes. Vamos a suponer, a mí no me interesa la vida de nadie. Claro, así no. Pero si te cuentan que es la vida de alguien que ya es lo que tú quieres ser. Por ejemplo, el día a día de un cineasta. O el día a día de tu deporte favorito. Entonces, ahí sí te puede interesar. Y dices, ah, ¿qué hacen? No hay otras personas que son exitosas en esto que yo quiero hacer. Los B-Blogs son eso. Parten del documental. A veces tienen mucho de la televisión. Pero eso vamos a ver por qué más adelante. Pero entonces ahí viene ya el freno cayó. Hay toda una serie de documentales que se llaman Un Día. No sé si ustedes participaron en el tema de la convocatoria mundial. Que fue ahora en julio. Pero ya ellos abrieron una para Japón. Van a hacer un día en la vida de Japón. Y están convocando a japoneses para que manden su diario. Su diario. O el Homemade de Netflix. Algunos eran diarios de su día. Y estaban muy bien. Muy, muy bien. Otros sí eran historia, etc. Pero había algunos que eran simplemente el diario de su día. Por ejemplo, la directora india, Miraner, hace una cosa preciosísima. El diario de su familia. El día a día de su familia. Es un simple documental. Porque tiene dos historias. No es un reportaje, sino que tiene dos historias. Entonces, la segunda vía, ¿cuál sería? La ficción. No te lo dijimos. En traducción a la ficción. Pero ¿cómo la definimos? La realidad creada o algo así. La realidad aumentada. En algunos casos, él escapa de la realidad. En otros, no. En otros, la ficción nos trae los temas muy... Dice Ruber, la idealización. La idealización, convertirla en ideal. A ver, ¿qué es el ideal? Se está acercando, Ruber. Ok. El ideal es lo que el autor considera perfecto. No. No, ok. El ideal es... La aspiración. En filosofía, el ideal es lo que es... Lo que más se corresponde con la idea. Pero no con la idea aún. No con la idea personal, lo que a mí se me ocurre. Sino con la idea del diseño de las cosas. Entonces, ciertamente, en la ficción, el objetivo es mostrarnos la mejor situación posible de la vida. ¿Por qué? Porque la ficción tiende a tener el final feliz. Entonces, los superhéroes son aquellos capaces de rescatarnos del hoyo más profundo. Es literalmente lo que pasa en la película de Marvel. Viene el peor enemigo de todo. El peor enemigo triunfa. Y aún así, los superhéroes no rescatan. Ese es el ideal. El ideal romántico es. Delante de todas y cada una de las vicisitudes posibles del amor, este va a triunfar. Y es el ideal romántico que, no sé, ya tiene la suficiente para saber que la vida no es así. La película bélica muestra que, ante la peor situación posible del ser humano, que es la guerra, resulta que se puede salir adelante. y que la humanidad triunfa aún, y que todavía queda la amistad, y que estamos, gente, asuntos tan graves, las bombas están cayendo, el enemigo viene por ahí, y como quiera, ganamos. El cine de ficción trata eso. Sirve de escape a la realidad, pero es por esto. porque la idealiza. Entonces, se ha demostrado, vez tras vez, que la humanidad lo necesita. Pasan los años, cuando el pensamiento se va desarrollando, y dicen, no, ya basta, ya el arte no es necesario, ya la gente es madura, ya la gente no necesita el arte. Que le diga, y 10 años después, los que dijeron eso, están olvidados, los artistas siguen haciendo arte, y la gente sigue consumiendo arte. Cada vez que un filósofo, opina que ya, que se acabó el lugar para el arte, para la ficción, para el soñar, el filósofo muere, y luego, la gente sigue necesitando, viene una nueva generación, y la gente sigue. Entonces, ¿cómo se manifiesta la segunda vía en el cine? El libro, película. ¿Cómo se manifiesta? Cuando la primera, cuando la primera historia es, sí, no. No, no. Fíjate que muchas veces, las primeras de una historia son reales. Estaba haciendo historia real. Pero la segunda vía no es la ficción. Sí, pero a veces hay películas que están basadas en una historia real. Pero es una sola palabra. ¿Ustedes la saben? El drama forma parte de eso, pero también hay un drama en el documental. Tú puedes poner el drama en el documental. Conflicto. La recreación. Jorge estaba casi ahí, la exageración. Con creatividad. Tú recreas la situación. Tú tienes la historia real, de Mandela, por ejemplo, pero tú no buscas Mandela para hacer la película. Mandela no es actor, tú buscas Morgan Freeman. Porque Morgan Freeman va a ser capaz de transmitir los sentimientos de una forma que el mismo Mandela no puede. Porque Morgan Freeman con su capacidad, con su talento y su preparación, le va a decir al director si vamos a hacer la escena de tal forma. Así, así que va. Y el director le se la pide siete veces. Y él se la da siete veces. Mandela se la daría una vez. Quizá dos. Pero entonces tuvo un problema de audio, hay que repetir la toma, ya Mandela no la da. Hubo un problema de iluminación, hay que repetir la toma, Mandela no la da. Y es la vida de Mandela. Pero para el público común, sí, Daniel y después Jorge. Daniel levantó la mano. Ajá, yo tengo una pregunta sobre eso. Cuando hablan de historias de la vida real, yo, por lo menos las que yo he visto, siempre hay como que una parte ficticia, o sea, como que ellos no cuentan la vida como tal, ellos le dan ese, ese sentimiento de que estamos viendo cine, o sea, como que todavía tiene esa pizca de que no es totalmente... De la recreación. Claro. Sí, por ejemplo, con la película de Freddie Mercury, el cantante, el vocalista de Queen, muchísima gente criticó la película porque ellos pensaban que iban a tener una biografía, un documental del tipo, por eso te quiero una película, no la vas a ver su vida literal, entonces muchísima gente dijo, no, porque están dramatizando esto, porque en verdad esto no pasó, la gente se queda como, sí, no pasó, porque si lo cuentan cómo pasó, no va a ser interesante. O puede ser interesante pero para otro público, no para el público masivo que tú quieres llegar. Comercial, exacto, pero yo, la pregunta entonces sería, ¿sí hay películas que hablen totalmente, 100% de lo que pasó? O sea, como que sin nada, sin nada agregado, nada maquillado. Las que están basadas en libros, me imagino, me imagino yo. No, ay, lo que pasa es que se aplican, el público no las ve, esas no las dejan a nosotros. Las personas que tienen un poquito más de experiencia que en una película. Sí, 100% quizás sea imposible, imposible, pero hay una pareja de directores en que ya la mujer falleció hace poco. Si ellos hacen películas y eso sí, pregúntenle, Diana, ¿de dónde es la playa aún? Nadie las ve. O sea, ellos se ganan todos los premios y todo el mundo los admira y son súper, pero nadie ve las películas de ellas. O sea, literalmente. Esa es la pareja, el apellido del nombre y apellido de la mujer. Él es de origen alemán, no sé de cuál país es hermano y ella es francés. Y nadie ve las películas de ellas. Porque son difíciles, porque no tienen dramatización. al quitar el sazón, la gente dice, no, no me la aguanto, no me la veo. Y así, estrenan ahí, todos los años creo que estrenan uno, pero no la ve nadie. Sí, Jorge, que tú... Sí, pero usted dijo que la diferencia entre el... entre la primera y la segunda vía es la dramatización o la recreación. Pero en el documental que vimos ahora, o sea, se ve que están actuando, se ven que no es natural. Entonces, mi pregunta es ¿hasta qué punto se puede considerar documental? ¿Y hasta qué punto es como la línea de que ya, esto es ficción? O sea, esta es la tercera vía. Por eso fue que ni siquiera se estrenó, porque dice el público en el documental, esto no es un documental, esta gente está actuando y dice el público de ficción, pero es donde está la historia. Así literalmente cuenta, pues, que cuando el enviado de la productora vio que el protagonista era un negro y que la protagonista era una negra, que era la historia del amor de los negros, así mismo, Wells, esta aplicación quedó aquí. Exacto, donde está en el plot point, donde está, como decía Rafael, cuál es la estructura, y donde está el guión, y dice Wells, bueno, yo escribo el guión, en la noche le ponemos junto con ella, en lo que yo me contaron el día, en la noche yo escribo lo que yo me contaron. Entonces, vamos a la tercera vía, porque yo creo que la primera vía la vía de Lumière y la segunda vía la de Méliès, todo el cine es así. Por un lado el documental y por otro lado la ficción. Hasta que en los 40, Wells, Flaherty y el grupo que estaba con él trabajó en esto. No, no es documental de ficción, tampoco es ficción real, porque no puede ser documental ni puede ser ficción. No, porque entonces es un... Hay un nombre para la tercera vía. Tú te entendí, Diego. Sí, Laura. O sea, ¿cómo tú la llamarías entonces? No, en la tercera vía. Ah, sí, en la tercera vía. ¿Cómo se llama en el mundo del cine? Bueno, le dicen el cine de Moffitts. ¿El cine de Moffitts? No, ficción, porque no han encontrado una palabra aún para definirla. Pero fíjense, en los 40 la ficción no se puede estrenar. Y tiene que esperar hasta los 70 para que vuelva a salir este género. Porque para pasar 30 años para que el género volviera a salir. Pero, luego de la muerte de Wells, esta película que la completaron, si ustedes se fijan lo que le falta es el sonido. La historia está completa. Le falta el sonido. Porque no iba a ser largometraje. Ellos van a hacer tres historias así como esta de 40 minutos para hacer un largometraje. Una en México, otra en... Sí, Level 5, claro. En los 80 ya este señor, Chris Marker, abraza la tercera vía. También le dicen sin ensayo. Pero el sin ensayo puede ser un documental, porque puede ser documental, documental por aquí. No, aquí tú tomas, como ustedes vieron, que todo es real, fíjense, el hombre muere. Entonces, que él, Wells va al funeral, que es su amigo, llora todo, se emborracha en la noche con ellos y a los 2 o 3 días y están grabando otra vez el funeral. Pero ya para filmarlo para la película. Y no sé si lo recuerdan la escena, que está todo, todo milimetrado. La composición de la persona caminando, cómo van, todos caminando normalmente. Un funeral no es así, pero es la intención del director. Sí, Jorge Navarro. ¿No te oyes? ¿Te oyes? Sí. En esa misma parte del funeral, yo pensé eso mismo, que todo era como una sola fila y dije, la gente no va a los funerals y así, o sea, la gente va por su parte y se reúnen allá. Entonces, aquí es como una fila, como si fuera un presidente que se murió de una cosa así. Exactamente, una fila perfecta, porque entonces Evo López juega con esta fila que sería la fila que le hacen a un presidente, pero para eso la organizan. Aquí la gente se autoorganizó para ponerse en fila. Por eso, porque es parte de la historia. Vamos ahora a ver lo que debe de ver en el documental para entonces ir describiendo la tercera vía. Que no sale ahora mismo, está el documental moderno que es parte de la primera vía y es en los 70 que entonces resurge la tercera vía. que todavía no es muy popular, todavía no es que se hace mucho. No es que la vía más usual del cine. Sí, le di un minuto de adrenalina. A ver, ¿quién me cuenta la primera historia de cuatro hombres y una balsa? Sí, Jorge Navarro. Otro hombre que atravesaron el mar sin usar brújula ni mapa y solo viéndose por las estrellas. ¿Pero qué más? ¿Cómo es la historia? Es el corazón de la historia. Un grupo de pescadores pobres pierde a su líder y decir homenajearlo llegando a una ciudad rica cruzando el mar sin brújula ni instrumentos. de instrumentos. Piensen que la balsa se llama San Pedro. ¿Quién es San Pedro? Uno de los testigos. De los pobres. Pedro no es el pescador de la vida. Exacto, el pescador. San Pedro no es un santo. Un santo que era pescador. ¿Qué significa San? ¿En serio, Laura? Déjame, Banda. Gracias. Así le escribió. Déjame decir porque no lo escribió entero. Llegando a una ciudad rica. Esta primera historia, San Pedro que es un pescador es también el que tiene la llave del cielo. ¿Se recuerdan que Brasil es un país muy católico? La segunda historia hay que ver qué es, pero la primera historia está muy mezclado el asunto religioso. Recuerden que ellos hacen paradas ¿dónde? de un marinero. ¿En la iglesia? En las iglesias. Y a cada ciudad que llegan donde hacen paradas van a la iglesia. ¿Y qué hacen en la iglesia? Dejan una ofrenda. Porque ellos están homenajeando a un muerto. Ellos están cumpliendo los nueve días al difunto. También con el tema de la ofrenda. Ellos notarán aparte de eso del homenaje como ofrendando esperando el milagro. O sea, como barro. Ellos siempre siguen muy barro. Están esperando el milagro. El milagro no tiene que ser la resurrección de él. No necesariamente, pero el milagro yo entiendo que como el barro se llama San Pedro es el que pase su alma al cielo. Y también otra es que o sea, se dice en la iglesia como que si tú ofrendas como que tú vas a recibir. Entonces, muchas de esas personas también en la misma pobreza ese sería uno de los milagros que esperan. Como que riqueza. O sea, como que deja de ser pobre. Si ellos quieren, ellos quieren beneficio para su pobreza. Hemos visto al principio como su población es muy pobre. Fíjense que ellos comen pescaditos cuando consiguen. Ahí no hay mucho que sembrar. Cuando hacen el camino al cementerio vemos que la zona está desolada. Son pobres. Son olvidados. Entonces, lo interesante del caso es que esto es cierto. Sí, es muy parecido al sacrificio que tiene que hacer el hombre contra la naturaleza. ¿Por qué? Bueno, que Flajartía es el covionista. Y tiene ese toque ese toque de enano. En la cercanía con la gente construyendo ellos mismos. Hay una escena en la Luna si la recuerdan. Cuando cargan en la barca. Sí, Luna. Profe, este documental, ¿qué es lo que lo hace Barroco? Porque yo no lo entendí. Tampoco ya. ¿No lo entendieron? Yo no. Yo no vi cuál era la diferencia entre el clásico. O sea, yo no vi yo no vi realmente nada que lo diferenciara. O sea, yo tengo entendido que lo Barroco es como que muy extravagante, como que usa muchas decoraciones. Pero yo no vi nada como muy exagerado. No. No. O sea, lo único que yo, o sea, por ejemplo, si yo lo comparo con el con el de Nuremberg, que había, o sea, habían todos estos estos soldados formados. o sea, esto era casi una exageración. Y para mí fue igual al mostrar todos esos barcos en el mar. Para mí fue igual. Entonces yo no vi ninguna diferencia con el clásico. Para comenzar lo que dice Jorge, es exagerado porque tú nunca, 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 nunca se había visto una película tanto negros. ¿Tanto negros? Negros. Ah, ya. Tantas personas de color. Nunca se había visto tanto. Pero vamos a verlo más adelante. Ya se está acabando el minuto. Pero vamos a verlo en el siguiente. Igual no vi, ¿no? Pero entra un problema enlace. No vi, ¿no? No vi, no vi, no vi. No vi, no vi, no vi. No vi, no vi.